Y hola máquinas, ¿cómo están todos y todas? Espero que estén de lo mejor, que la estén pasando súper bien, yo soy Maki El día de hoy les traigo un video que sinceramente está muy, pero muy épico, loco Creo que es muy obvio que sí El día de hoy estamos aquí con mi amigo Harris, hola Harris, ¿cómo estás, bro? Hola Maki, hola amiguitos, ¿cómo están? Uy, ojito que vienes de dinosaurio, ¿cómo es eso, loco? Ay, ah sí, bro, y tú vienes de dinopollo, uy, justamente se me andocó un pollito ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 hey, 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 soy un dinosaurio, no, no, lo del pollo es un meme, lo del pollo es molestando No, no, no creo, ese es un dinopollo, está clarito, ¿ustedes qué dicen, amigos? Creo que es muy obvio que sí El día de hoy les traemos un video que está muy insane y de loco, ay Pero antes, chicos, quiero que comenten ahí abajo cuál es su dinosaurio favorito del Free Fire Le estaré dando un corazoncito a todos los que comenten, así que ya saben Ah, caray, eso sí me interesa Bueno, Maki, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La bestia, bro, la verdad es que el día de hoy estoy un poco nervioso, ansioso, emocionado Porque vamos a hacer algo que, sinceramente, nunca hemos hecho, mano ¿Cómo? ¿Y de qué se trata? ¿Tengo miedo? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pues mira, bro, el día de hoy tú y yo vamos a hacer un reto pero en dúo Pero si perdemos el reto, tendremos que cambiar de cuentas por 24 horas, loco ¿Cómo? Ay, loco, eso es muy extremo Pero acepto tu reto, me gusta, me gusta, hay que hacerlo Ey, 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 pero espera, espera, espera Si llegas a tener mi cuenta por 24 horas, te voy a recomendar que no hagas ninguna tontería, por favor No, fuera, impulso de idiote... Pues eso lo determinará el destino Ah, verdad, pero también tendrás mi cuenta Claro que sí, bro, voy a tener tu cuenta Ay, va a estar interesante Uy Oye, Harris, pero el día de hoy quiero que tú pongas el reto de la partida Uy, muy bien, entonces mi reto va a ser... A ver, ¿qué te parece este reto que está muy bueno? Solamente podemos usar armas de las máquinas expendedoras que hay en clasificatoria ¿Cómo? A la bestia, loco, o sea, que me vas a poner a buscar moneditas por el piso Exactamente, está complicado Mmm... Ok, 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 me parece épico Pero pendiente porque... Este traje pesa mucho, creo que me van a alcanzar Me voy a cansar de correr tanto buscando moneditas Pero, pero, Maki, que tú no eres un pollo, los pollos son rápido Ah, verdad, que eres una gallinita Ajá, mamoncito, mijo Ok, 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 acepto tu reto Así que, pues, vamos a darle Ahora sí viene lo chido Uy, Harris, el mapa nuevo, no Ay, no, si está difícil, pero mira, acá hay un lugar que se llama Carrusel Y hay una tiendita Sí, vamos allá, vamos allá A ver si encontramos algunas moneditas Uy, mano, si me toca, si me toca tu cuenta Uy, loco, cuídate las nachas Ay Lo mismo te diré hacia ti, Maki Mmm, sospechoso Bueno, vamos a buscar moneditas A ver... O sea, no puedo agarrar nada, o sea, solo moneditas Nada, nada, solo moneditas Hasta el chaleco y el casco lo tienes que comprar Ey, 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 ey ¿Y qué acabas de agarrar un chaleco y un casco? No, 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 tú no has visto nada Sí, no, 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 no Has visto mal, has visto mal Oiga, no, agarraste un chaleco y un casco, yo te vi En mi cara Ahorita, ahorita me lo compré, ¿eh? Pero, pero si chaleco al 2 no hay en la tienda Ay, verdad, no, me descubriste, tengo que botarlo ahora Ah, mamoncita, mija Bueno, tengo 100 moneditas, ¿qué me puedo comprar con 100 moneditas? Vamos a ver, ¿dónde está la tienda? Nada ¿Nada? A ver No, nada, bro Me puedo comprar una granada y balas Necesito un arma No, 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 voy a ahorrar, voy a ahorrar Vamos a buscar más moneditas Vencer correcto es lo que hago Uy, Maki, no hay monedas, ¿y ahora qué hacemos? Bro, no sé, pero qué tal nos encontremos un dúo ¿Y con qué le vamos a disparar a mordiscos? Un coletazo, una coletada, no sé cómo se dice Un lindo coletazo Ah, sí, cierto, lo siento Uy, no, casi Uy, más moneditas Uy, encontré 500 Ay, loco, qué suerte Ay, no, 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 un dúo, un dúo, bro No, 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 vámonos, 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 vámonos Ven, ven, ven Yo tengo, yo tengo moneditas Yo tengo moneditas No, está detrás mío Corre, 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 corre Corre, corre, corre No Bro, bro Ay, loco, ay No No Yo me voy de aquí No, no se ha visto Creo que quiere hacer el paso al botcito Uy, 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 mira, tú vete, tú vete, tú vete Vete, corre, 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 por favor No Vení, vení, por aquí hay una tiendita, eh Bro, pero es que lo Me acorralaron, me acorralaron Te voy a ver en la motito, pay, pay No, 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 corre, corre, tú corre, bro Corre, perra, corre Vale, vale, está bien No No vayas a morir No, 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 no Tengo una pared Me la dio el pingüinito Eso cuenta, no Uy, bro Ah, no, Maki Bro, bro, no No lo cuenta Tienes un dúo, tienes un dúo también ahí No, 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 no ¿En serio? Sí, 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 la acabo de ver, la acabo de ver Vete, 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 vete Ay, no Uy, va Me voy, me voy, me voy No, 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 no Te voy a defender, Maki Ya compré armas Cuidado, bro Cuidado, por favor No, acá hay un dúo No, bro, bro, bro Aguanta, 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 aguanta La zona, la zona No, no, esta zona no quita No No, bro, no Dale, bro, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Necesito una tienda Necesito una tienda Culir, culir, culir Acá hay una tienda Uy, me bajé a uno Uy, buenísima, loco Ala, qué pesados Aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde está la tienda? Ok, ya, ya, ya Tengo la tienda, tengo la tienda Aguanta, aguanta, aguanta Por favor, por favor No, me va a romper, me va a romper Ay Ay Me muero, bro A mí se me hace querer, Maki Aguanta, aguanta Ya, 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 ya tengo arma Ok, lo estoy viendo, lo estoy viendo Ok, está por allá Está por allá al frente Está por allá al frente En los contenedores verdes Pero vámonos para la zona Vámonos para la zona Mira, vamos en la motito pay pay Go, 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 go Go, Diego, go Manejas o yo manejo Maneja, maneja, maneja Corre Vámonos, vámonos Vámonos para la izquierda Uy, bro, despacito, despacito Que andas muy rápido Te agarro, te agarro Ay Vámonos, vámonos Vámonos, uy Vim, 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 vim Vim Mira, lo que encontramos aquí, Maki Vamos en el carrito Uy, uy En el carrito acuático Go, 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 go Ala, bro Un dinopollo y un dinosaurio En un carro Y es un carro acuático, eh No es cualquier carro Es un... ¡No! ¿Qué pasó? Es acuático No No que era acuático No me parece que este chico Sea muy listo Me encafaron Me divaste, loco Me dejé ser acuático Me siento estafado Mire, por aquí está la zona, eh Uy, 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 uy Uy, Maki De la que nos salvamos Ala, bro Tuve que apretar las nalgas Porque nos querían matar A mí me estaba sudando, eh Y no la frente Uy, mira Están reviviendo por allá ¿Dónde, dónde? Mira, por allá ¿A dónde es por...? ¿A dónde es por...? Ah, sí, sí, sí Vamos, vamos Por los molinos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Toma, 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 toma A ver Uy, gracias, gracias ¡Qué buen servicio! Vamos, vamos, vamos Uy, ya lo curaron Uy, bro Creo que ya lo revivieron No, 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 no Mira al cielo, mira al cielo Al cielo No veo a nadie Uy, creo que es el que matamos Hace rato, ¿no? Bro, míralo Aquí está, aquí está, bro, bro, bro Lo encontré, bro Lo encontré Lo encontré, bro No, 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 mátalo Uy, no le pego ni una Al rush, al rush Le tiro al chinito Mátalo, mátalo Lo mato, lo mato, lo mato Uy, lo tumbé, loco ¡Ay! Al piso, loco Buenísima Remátalo, por favor Uy, buenísima Su compañero creo que venía en el... Uy, no podemos lootear ¡No! Ah, ¿verdad? Ay, tengo que botar todo esto, entonces No sé qué agarré Chicos, comenten ahí Qué agarré Porque no sé qué agarré, loco ¡Hala! Espero no perder Ah, que yo debí que agarrarte Es algo, ¿eh? Mira, mira Yo creo que lo único que podríamos lootear Son balas Porque, loco ¿Cómo vamos a estar agarrando balas de a 30? No, es imposible Es cierto, es cierto Hay que lootear balas Eso sí vale Uy, bro Yo creo que este ventilador Lo necesito en mi cuarto Porque hace un calor ¡Ajá! ¡Se mamó! Unos momentos después Uy, Maki Por aquí tenemos un enemigo en la colina Uy, uy, uy Voy, bro Voy, voy, voy ¡Hala, loco! Quedan 8 ¡Hala, bestia, bro! ¡7! ¡6! ¡No! Los dinosaurios se van a llevar la victoria Hay que estar pendiente, man Creo que sí, mi hermano Y aquí tenemos a uno Uy, agarré ¡Uy, son varios! Sí, loco No, yo solo tengo 60 balitas ¡70! Uy, acá tengo uno, bro Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Al rush! ¡Vamos, lupu! ¡Uy! ¡Me la pisó, me la pisó, bro! ¡El tuyo, el tuyo, el tuyo! Cuidado, bro Que el compañero está atrás ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Me lo bajé, me lo bajé! ¡Vamos, que puedes, bro! ¡Uy, hay más enemigos! ¡Hay más enemigos! ¡Tú puedes, bro! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Hala, estamos rodeados! ¿Y cómo la pude, maqui? ¡Me mató el trueno, pai! ¡No! ¡Panas! ¡Etiquétename, monstruo! ¡Perdí el reto! Bueno, bueno, Maki Tendrás que darme tu cuenta ¡Ah! ¡A la bestia, loco! Pero es que me da miedo ¿Qué te vas a poner a hacer en mi cuenta? ¡No! ¿Qué? Eso, ya lo veremos Ah, pero bueno Yo también me voy a quedar con tu cuenta Así que Si hago algo Si me haces algo Te voy a hacer algo peor ¡Ah, mamoncita! ¡Ah, no más, si cierto! ¡Ay, loco! Pensé que yo había ganado ¡No! También tengo que darte mi cuenta Espero que no hagas nada malo ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Unos momentos después ¡Uy, chico! Ya estoy en la cuenta del Haritzito ¡Ay, ay, ay! Ahora sí Pendiente Ok, chicos Vamos a llamar al teléfono al Haritz Y vamos a ver qué dice Porque creo que ya está también en mi cuenta ¡Uy! Me da miedo Pero a ver Vamos a ver qué dice ¡Ah, caray! Me está llamando Maki ¿Aló, aló, aló? Hola, Haritz ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, bro ¿Qué pasó? Oye, por aquí ando en tu cuenta, mano ¡Ay! ¡Ay, no, loco! ¿Qué estás haciendo en mi cuenta? Nada, nada Voy a ver si tienes alguna chacalita por ahí Como para conquistarla Digo, nada, bro Solo voy a jugar clasificatoria Y... ¡Ay, no! Esto no se va a quedar así Ahorita mismo dentro de tu cuenta Y ya vas a ver lo que voy a hacer Uy, bro, pero me di cuenta Me di cuenta que ahora soy un fluencer de Free Fire ¡Uy! Yo también, bro Y con los fondos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, chicos Comenten ahí abajo ¿Qué podemos hacer en la cuenta del Haritz? ¡Ay, no! ¡Ay, no, Maki! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no!